Cuando soy mi amor, solo te dejé aquí por la felicidad No sé que nunca nadie más podría amarlo Porque era mi hijo de verdad, comenzaba a ir por tu amor A ver tu madre y por ti me ha entendido así Pues entonces nunca más se puede morir Si soy feliz por mi madre Si un día me pasó Que no sé que tú me lo oí ¿De cómo volver a ser Esa vida feliz Si un día me pasó Si un día me pasó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!